Hoy me siento muy contento porque voy a ir a visitar a los jugadores, la sede de Guarne. Es un sueño que siempre lo había querido tener y por fin se me cumplió. Hoy me esperé sabiendo que no era el día normal. Hoy visitaré la casa del equipo de fútbol más grande de nuestro país. Acá vamos a cumplir una cita con los sueños de niños, a poder asistir a la sede del Atlético Nacional. Lo que hace que este sueño sea más bonito es que voy con los niños que van a poder estar desde pequeños cumpliendo un sueño que quise tener hace muchos años. Van a poder compartir de cierta con los futbolistas profesionales en la sede. Primero para hacer la presentación, segundo por creer en nosotros, darles la culpa sentente. ¡Gracias! 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 Muchas gracias al club por la invitación, por permitirnos como hinchas compartir de cerca con el equipo que amamos. ¡Gracias! 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 Gracias.